Don Aníbal madrugó a rescatar de la vivienda que habitó por dos décadas con su esposa y sus dos nietos algunas de las pertenencias más valiosas, antes de que sea demasiado tarde. Yo no le deseo esto a nadie, no le deseo esto a nadie, porque uno mire ensurrullado en un colchón tirado en el suelo sin saber dónde hay una toalla, dónde hay un pantalón, dónde quedaron unos apatos. Entonces, usted queda, mejor dicho, queda a empezar de cero, a pesar de que estábamos bien. Su vivienda, al igual que la de otras ocho familias, se encuentra en alto riesgo de colapso, pues fue construida sobre un muro de contención contiguo a la quebrada La García, que hoy presenta una fisura considerable, lo que llevó a las autoridades a ordenar su evacuación. Estamos hablando de que por debajo del muro de contención, la quebrada generó un proceso de licuado, generando que algunos llenos antrópicos, o sea, algunas construcciones que se hizo de forma artesanal por los habitantes, se socavara. Y en ese sentido, pues, las casas quedan cocas por debajo, y eso genera un alto riesgo, pone inestables las viviendas, y por eso es que se rompen las vigas, las columnas, las zapatas, generando fallas estructurales eminentes en este sector. Por eso, deberán ser demolidas antes de que colapsen y generen un riesgo mayor aguas abajo. Estamos ahorita con el alcalde, planificando hacer el conger para poder determinar la urgencia manifiesta, la calamidad pública, y en ese mismo sentido, poder generar el contrato para hacer la demolición inmediata de estas viviendas, y así mitigar el riesgo, y que no se vayan a ir estas viviendas hacia la hora quebrada, porque podría generar un taponamiento, una represa, y podría ser peor para las viviendas que están de aquí hacia abajo. Mientras tanto, los 14 adultos y los 7 menores que habitaban las viviendas se encuentran autoalbergados en casas de familiares y amigos.